La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Quieres agua del pozo de Jacob y en piernas de Samaria? Si supieras, ¿quién te pide el agua? No se la negarías ¿Quién eres? Yo soy el que conoce los pecados de los hombres y los perdona Yo sé la vida pecaminosa que has llevado, pero puedes arrepentirte Porque yo doy de las aguas que brotan hasta la vida eterna Señor, tu mirada es de paz En tu rostro, mamá, toma a mí Bebe del agua Tomadla y perdona Ahí está, samarita ¡Oh, divino Nazareno! Hoy caminas fatigado con la cruz sobre tus hombros Estremecido Por los azotes que con inhumana crueldad Descargan sobre ti los fieros verdugos hasta hacerte una llaga En tu boca atravierta No sale ni una palabra, ni un gemido Sufres en silencio toda esta espantosa lluvia de tormentos Sangras dejado en tu santa moneda ya ¿Cuántos años, Señor, viví entregada al placer y al amor? ¿Cuántos años mi alma fue arrastrada por el camino oscuro de la vida? Yo soy la Magdalena Y siento que me queman las bollas que abran mi cuerpo Y que una voz interna me llama a seguir No puedo más Las fuerzas de abandono No puedo más ¡Vamos! ¡Que te levantes, te digo! ¡Dejadme paso! ¡Dejadme paso! ¡Atrás a esa mujer! ¡Dejadla! ¡Dejadla! ¡Que es su madre! Jesús Hijo mío ¿Por qué ha amarrado? ¿Por qué tu rostro lleno de salivas? Mis entrañas se parten Ellas gritan ¡Quieras soldados! ¡Eres de nuestra ira! ¿Cuál es la culpa que castiga? ¿No se un día aclamaron tus palabras? ¡Quieras para mi hijo! ¡Soy María su madre! ¡Quieras para mi alma destrozada! Sufro Mi ser ya muere Mas no llora Mi alma se goza con todas mis penas Siento que tu mirada Es la vida viva Que me dice Que amor te es vida eterna Jesús Viremos juntos Con la cruz a cuestas Hijo mío Me ha amatrizado Horriblemente Si madre Horriblemente Contemplar Contemplar a la madre de Dios En este momento En la procesión En el momento del santo encuentro Hemos hecho Hemos hecho esta doble escena Con las imágenes De nuestra parroquia Que Verdaderamente nos conmueve Hasta el alma Un hijo Un hijo Que sin negar El amor a su madre También por ella Da la vida Es la figura santa del maestro Es la figura santa del maestro De tener en paz Soldados infames ¿Por qué vais a matar al inocente? Si él ayudó al humilde Y realizó prodigios ¿Por qué le hacéis sufrir Tan brutales castigos? Dejadme pasar Para que limpie el rostro Del divino nazareno ¡Milagro! 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 ¡Enfostó a Jesús! ¡Grabado un salmín! ¡Dejadlo! ¡No lo asustéis mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que combina el peligro! ¡Ajá el maestro! ¡Ajá! ¡Ajá el maestro! ¡Dejadme pasar ¡Que eres inocente! ¡Vamos! ¡Camina! ¡No lo asustéis mal! ¡Te envíale a él! ¡Camina! ¡Que camina este río maldito! ¡Vamos! ¡Dejadlo! ¡Dejadlo! ¡Ese hombre es inocente! ¡Cuando te atroba Sube el viajizo! ¡Gradizó milagros! ¡Furó enfermos! ¡No lo asustéis mal! ¡Es inocente! ¡Que no lo encuentras en él! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Camina! ¡Dejadlo, soldado! ¡Alejadlo! ¡Tú buen hombre! ¡Ayudarle! ¡Está cansado, sin fuerza! ¡Ve cómo lo ha tratado! ¡Ayudarle, por favor! ¡Por piedad! ¡Tú ayudarle a cargar la cruz! ¡Yo no quiero cargar esa cruz! ¡Me dijo que cargue la cruz! ¡Yo no quiero cargarla! ¡No quiero cargar la cruz! 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 ¡Ponte de frente! ¡Y responde! ¡Que te habla el centurión romano! ¡Soy Cimón! ¡Soy de Cinenes! ¡Padre de Alejandro y Rufo! ¡Vengo del campo y trabajo por mi sustento! ¡Pasaba por aquí y como los demás me detuve a ver, este cortejo! ¡Y que lleva a ese hombre a morir muy pronto! Yo te ordeno, cargues con la cruz de este, por el mismo camino del Golgotha. Esa cruz luce pesada, y no quiero yo cargarla, pues mi voluntad no es tanta, ni tanta mi fortaleza. Te ordeno que la cargues. Pero si es su boca, es el César quien la ordena, para alargar su vida, no para aliviar su pena. Es de ayudar a este hombre a cumplir con su condena, y es de cargar el madero, en el cual, entre los hombres, va a morir el nazareno. Vamos, vamos, ayúdalo, este maldito que se hace tarde. Camina. Mi castellero salida, no lloráis conmigo, llorad por vosotras, y por vuestros hijos. Comenzamos en conmigo, llorad por vosotras, y por vuestros hijos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, baja de esa cruz, si eres quien dices ser. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Rey Israel, baja de esa cruz y creeremos en ti. Él, ha puesto la confianza en su Padre, que le salve ahora si él es quien, ya que dice ser, hijo de Dios. Padre, perdónanos, porque no sabes lo que ha sido. Si eres tú, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué no baja de esa cruz? Sálvate, y sálvanos a los otros. Cállate, ¿acaso no le tienes a Dios? Y aún estando en pleno suficio, este hombre nada malo ha hecho. Nosotros, así merecemos estar aquí, con nuestros crímenes. Te pido, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. En verdad te digo, que hoy mismo, estarás conmigo en mi reino. Hijo, madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Su sangre de mi sangre, corazón de mi corazón, hijo mío, déjame morir contigo. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Todo, todo está consumado. Todo, todo está consumado. Según costumbres de Roma, se le dará una lanzada en el costado. Para verificar su muerte, soldado, cumple con la ley. Verdaderamente es feera, hijo de Dios. Por tu dolorosa pasión. Por tu dolorosa pasión. Por tu dolorosa pasión. Si hubiera estado así, entre el amor y tu amor, para tu muerte, pido. Tenedor, que te crucí, no tengo que a ti. No, de verdad no. De mentirita, si estás haciendo que se mueve. Y Gali, si eso fuera de verdad ya. Gracias. Mira en la agua de la cruz, donde es tu lugar a la salvación del mundo, ven y a tu tiempo. Mira en la agua de la cruz, donde es tu lugar a la salvación del mundo, ven y a tu tiempo. Si tú hubiera abierto un camino en el desierto, yo te he alimentado con el mar. He introducido en la tierra prometida y tú, y tú me has preparado la cruz. Y tú, me has dado tu corazón. Con lo mío, con lo mío, me va a dar lo derecho. Con lo mío, con lo mío, me va a dar lo derecho. Con lo mío, con lo mío, me va a dar lo derecho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.